Este de los dos pacientes que fallecieron en el hospital de El Salvador sigue en investigación. El secretario general de la UDI, Javier Macaya, junto a la diputada Andrea Molina, interpusieron una denuncia en Fiscalía para investigar el motivo de los fallecimientos en el centro asistencial. Ojo que no murieron en el centro asistencial, murieron antes de una derivación allí. Según los parlamentarios, la denuncia representa a cientos de víctimas tras la fallida negociación del gobierno con los trabajadores de la salud. Hoy día el hospital lleva tres semanas paralizadas, más de 800 intervenciones quirúrgicas postergadas, más de 10.000 consultas también postergadas. Y lo que es más grave, hemos recibido información de dos muertes que eventualmente podrían estar relacionadas también y es lo que le hemos pedido al Ministerio Público que investigue. Que investigue no solamente estas dos eventuales muertes, sino que también toda la inacción y las eventuales consecuencias en la salud de la población que ha causado esta paralización ilegal. Que el gobierno no ha estado a la altura, la inacción de una ministra de Salud que lleva tres semanas viendo cómo este conflicto le pasa por el lado, pero al final del día esto cuesta vidas, cuesta en salud de las personas que no pueden seguir esperando. Acá no se trata de una cuestión que uno pueda negociarlo por un rato para ver cómo se resuelve al día siguiente. Esto se trata de que cada día que pasa son personas las que lo sufren. Aquí don Pedro, la señora Rosa, la señora Carmen no pueden ser monedas de cambio para poder definir si un hospital se va a construir con platas del Estado o platas de una empresa. La verdad es que ellos hoy día son las víctimas. Don Pedro tiene un cáncer, tiene un cáncer a la próstata diagnosticado hace dos meses y no ha recibido ningún llamado. Él necesita operarse ahora. Si la ministra tiene que tomar una decisión, que la tome luego. Si ha de pagar las multas por no cumplir los contratos, que lo digan. Si van a llegar a un acuerdo, que lo digan. Pero no a costa de los chilenos.